Ángel, estuvieron tus chicos y no me gustó porque hicimos la nota bajando la escalera, entrando al teatro. Yo los viernes tengo que venir mucho más temprano porque hay otros espectáculos antes y hay que resetear todo, luces, decorado, todo. Entonces prefiero decírtelo así más claro. En primer lugar, y es lo que me importa, si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico a ofender a la gente, así que si tuve una frase inapropiada, te pido disculpas Lali, que es a quién le tengo que pedir disculpas finalmente y a nadie más. Mi intención cuando se te llamó era cantar esa canción que se llama Te vas al carajo, que por suerte la estrenamos hace pocos días y ya es trending en todas las plataformas, estoy feliz con eso. Pero pensé en vos porque sos de las cantantes jóvenes, la que me parecía la cantante más rebelde, más independiente y más auténtica en muchas cosas. Y esta es una canción que requiere una fuerza especial para poder hacerla. Así que esa fue mi intención, de invitarte a cantar conmigo, sigue en pie, me encantaría que lo hicieras. Y si no, está todo bien, está todo bien. Sé que sos una mujer muy ocupada, que estás en España, la verdad, en España o donde sea en Europa. Y la verdad, no te preocupes mucho de estas cosas, que son boludeces. En realidad, sigue tu camino, sigue disfrutando y sigue disfrutando sobre todo de tu éxito, que es muy merecido. Gracias Ángel por darme la oportunidad de decir esto. Te mando un beso. Chao.